Ok, muy buenos días a todos, mi nombre es Dani, uno de los traders que está detrás de este canal y ahora vamos a hacer una pequeña, pequeña, no tan pequeña, masterclass con uno de los traders pro que pertenece a la comunidad de Discord, un trader que opera, si no me equivoco, acciones pero realmente la forma de operar, la forma que tiene de ver el mercado, de interpretar el mercado es muy particular y puede servir para cualquier instrumento financiero, no solamente para acciones así que antes que nada, ya esto lo comenté antes de comenzar, no falta de respeto, no se puede poner link ni ningún otro tipo de cosas, ni sus correos electrónicos en el chat porque esto puede provocar algún problema y recuerden también no activar el micro a menos que quieran hacer alguna pregunta y ahí se pueden activar el micro pueden hacer todas las preguntas que quieran en el chat, se van a guardar en caso de que Nacho no la vea y luego la vamos a preguntar nosotros, si esto lo están viendo en YouTube y no lo están viendo en vivo e indirecto recuerden que en la descripción del video hay un Discord abierto a las 24 horas del día que operamos todos los mercados, todos los instrumentos financieros, tienen Forex, tienen acciones, tienen futuro tienen divisas, hay un canal de fractales exclusivamente, hay un trader en general realmente está muy muy bien, hay un chat, hay un canal de audio que hablan todo el día y ahí es donde programamos estas masterclass para que ustedes puedan participar en vivo y en directo así que para la próxima, para que no se pierdan la próxima masterclass lo único que tienen que hacer es abrir el Discord, participar y listo, no hay más nada que hacer así que chicos, vamos a presentar al trader pro que hoy va a dar su masterclass de cómo opera recuerden que esto, les aclaro, esto es totalmente gratuito y el trader que opera no tiene ninguna obligación de estar haciendo lo que está haciendo yo no le pago absolutamente nada, nadie le paga absolutamente nada no vende ningún curso, no vende ninguna suscripción ni nada por el estilo es decir, es un trader pro que gana todos los días, que vive de esto y que poquito a poquito está capitalizándose cada vez más y hace todo esto en forma totalmente desinteresada así que esto es ya de por sí después si van a utilizar su estrategia, su forma de operar no importa, porque eso realmente depende de cada uno si van a utilizar o no su forma de operar pero si ya de por sí es para agradecer que se tome la molestia y el tiempo de explicarnos todo y absolutamente gratis que esto no mucho lo hacen así que, bienvenido Nacho o el cabrón como tiene puesto en Discord el cabrón del Discord bienvenido Nacho, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias gracias por toda esta presentación que hice Dani bueno, más que nada primero estoy agradecido a todos ustedes que tengan atención puesta en lo que voy a tratar de explicar en realidad no es nada de otro mundo simplemente es la forma de utilizar una herramienta muy conocida, muy popular que se aplica a todos los mercados en general esta herramienta de la que voy a hablar es de Ivana Nachi como ya todos saben yo tengo una manera muy particular de utilizar esta herramienta la realidad es que, bueno, a lo largo de todos estos años no he encontrado otra otra persona que quizás la utilizo yo soy un trader que opera únicamente acciones acciones mexicanas yo inicié este fundillo, por así decirlo a través de la mano de Dani justamente el presentador hace muchos años atrás digamos hace unos 6 años 5, 6 años y bueno, obviamente mis primeros pasos con él y bueno, a lo largo del tiempo uno obviamente va adaptando va encontrando su forma de operar va adaptando otras estrategias y otra forma de otros traders a ciertos mercados obviamente algunos inclinan a operar futuros otros siguen solo las acciones bueno, otros van por un lado de las divisas la realidad es que uno tiene que encontrar su forma de operar donde uno se sienta más cómodo y esa es la realidad no es que nos inscribimos en a un lado o no sé, vamos a ver a través de YouTube a Pablo o a Dani y lo vamos a copiar simplemente vamos a ver su forma de operar en qué ellos se basan qué es lo que tienen en cuenta cómo es su operativa cómo estructuran su operativa de qué manera gestionan una posición y en base a eso vamos a construir nosotros una operativa como trader nosotros no podemos estar copiando lo que hace otra persona esto quiero que quede claro porque es muy importante porque muchas veces dice bueno, pero decime dónde entro dónde pongo el stop bueno, a mi forma de operar cuando yo veo una situación que quizás todas las probabilidades se ajustan a que esa acción haga el movimiento esperado bueno, yo aplico mi gestión y mi operativa y quizás para otros no es cómodo hacerlo y quizás ahí es donde vienen muchas veces los fracasos de otros traders que piensan que siguiendo lo que otro trader dice van a ganar exactamente lo mismo o van a hacer exactamente lo mismo creo que esto deforma mucho mucho a los no sé, a las personas que quieran ingresar a este mundo y bueno, nada eso es básicamente lo que hago opero acciones pero básicamente lo que hoy les voy a mostrar es una forma de aplicar esta herramienta a cualquier tipo de mercado bueno, de hecho de hoy por ser feriado claramente no tenemos movimientos en las acciones por eso puse Forex Forex ya lo dije en un anterior video y siempre también lo digo lo utilizo mucho más que nada por el tema de la graficación ya que es un mercado altamente técnico ¿sí? no es un mercado que se maneje netamente por volumen o por order flow o por la verdad sí, lo podés ver a través de los futuros pero o con otro tipo de catalizador pero es más que nada técnico y casi todo se basa sobre el análisis técnico por lo menos en lo que es mercado Forex ¿sí? así que yo preparé acá en esta ocasión un prank a ver si lo puedo poner antes Nacho bueno buena aclaración ya vamos a esta va a ser la primer masterclass de Nacho porque vamos a hacer una segunda esto todavía no lo sabe pero se lo estoy diciendo ahora en vivo así que como como lo estoy comprometiendo en directo no va a poder decir que no y ya con el mercado de acciones abierto ¿sí? lo vamos a hacer con el mercado de acciones probablemente después del lunchtime así si ve alguna operación lo va a hacer en vivo y en directo ¿sí? esto va a ser probablemente para la semana que viene si es que Nacho se anima si no se anima bueno pues lo incentiremos igual y lo va a tener que hacer igual porque ya lo comprometemos Nacho antes de mostrarnos ¿cuántos años llevas en el trading? ¿por qué iniciaste en el trading? y sobre todas las cosas sé que eres rentable ya porque ya lo eres y eres consistente ¿cómo llegaste a esto? para que la gente te conozca porque yo estoy en Discord y te conozco desde mucho antes pero no están muchos en Discord entonces ¿cuántos llevas en el trading? para que la gente tenga una pequeña noción de que no es que comenzaste ayer y ya está de por sí ¿sí? exacto muy bien bueno yo en realidad como todo casi todo trader no sé si casi todo trader pero casi todos los que se acercan hoy por hoy a lo que es este ámbito financiero por así decirlo empecé googleando hace muchos años atrás a una manera de empezar a generar otros ingresos ¿sí? complementarios a los ingresos que tenía en ese momento con mi trabajo ¿sí? a través de internet cosa que me demande quizás a un cierto tiempo pero que no necesite estar todo el tiempo en la computadora obviamente cuando uno empecé a googlear empecé a ver que te empezaron a ofrecer muchísimas cosas en aquel entonces muchos años atrás todavía no había tanta cantidad de publicidad obviamente en todo lo que es las plataformas web sobre lo que era los mercados financieros sí empezaba a existir lo que eran las opciones binarias ¿sí? que eran son una especie de apuestas bueno básicamente una forma de ver pero bueno no estaba muy convencido de igual manera me llamó la atención me puse a ver un montón de videos de YouTube me puse a ver en distintos idiomas distintos traders de todas partes del mundo y la realidad es que en definitiva googleando y buscando información siempre uno termina viendo lo mismo ¿sí? que Ford que no sé que un chico con una Ferrari en Miami o en una isla de Caribe o en un yate entonces quizás eso también de forma y no ayuda en nada obviamente no ayuda en nada en el progreso de un aspirante a trader ¿sí? entonces bueno buscando muchísima información ya lo repito hace muchos años atrás había muy poca información y solamente había encontrado una persona que es argentina al igual que yo que es Dani en este caso que tenía su página web su canal y tenía su curso ¿sí? que en su momento era un curso privado hoy todo lo que está ofreciendo de forma gratuita a todos ustedes antes él lo tenía es un negocio era su empresa era paralelo a lo que él operaba en aquel entonces y ofrecía su curso su capacitación así que bueno de tanto de tanto buscar y de tanto averiguar y demás me convenció para mí era mucho más práctico saber que era una persona que hablaba mi mismo idioma que quizás entendía un poco todas las consultas que yo lo hacía claramente porque eso tiene acá todos los aspectos tienen que quedar claros porque son muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de operar así que empecé a tomar su curso con él de la mano de él estuve a lo largo de año y medio más o menos aproximadamente y a lo largo de todo ese año y medio en paralelo también fui leyendo libros y haciendo bueno digamos otro tipo de cursos no solamente de acciones también he hecho de Forex y bueno nada fui encontrando mi manera de operar yo la técnica que aprendí de él que es la que él enseña y la que aplica él y más o menos también la que aplica Pablo es una estrategia que es obviamente rentable hay que encontrar la forma de operar también yo la utilizo como un complemento a lo que es mi estrategia también mi estrategia se basa en una forma más que nada intradía o sea dentro de lo que es el día de la operación no tanto scalping de entrar golpear niveles y salir eso también lo hago pero lo mío se trata más sobre operaciones intradía a lo largo del día yo busco movimientos en distintos niveles que me lleven a un movimiento mayor ahora lo voy a explicar esto pero quiero terminar de explicar mi parte como operador a lo largo de todos estos años siempre me hago que me dediqué únicamente a las acciones soy un operador que opera las large cap o las blue chips o las acciones más conocidas Apple, Facebook, BABA acciones que más allá de las noticias o cualquier otro tipo de catalizador que haya siempre tienen mucha liquidez y mucha volatilidad y bueno sí obviamente tienen precios elevados quizás no es para para todos los operadores pero uno a lo largo de los años y esto también es bueno que lo sepan operando y viendo exactamente las mismas acciones uno ya es como que no sé si termina de conocer al 100% pero más o menos ya tiene el ojo educado para encontrar el movimiento que uno está buscando entonces todas las acciones se mueven hacia arriba hacia abajo y de manera lateral al igual que cualquier otro activo lo que nosotros tenemos que buscar es qué tipo de patrón en ese activo da mayor potencial o mayor probabilidad de movimiento en este caso las acciones que yo opero tienen una correlación muy fuerte con el futuro o sea que si el futuro un día está débil y yo estoy buscando una acción por ejemplo que también está débil lo más probable es que siga esa acción al movimiento del futuro a lo largo de todo el día o toda la jornada en cambio si yo tengo una acción que está teniendo un movimiento está teniendo una debilidad semanal que está teniendo en un nivel de confluencia un patrón alcista que yo veo que el mercado está alcista y lo más probable es que yo ubique mi posición hacia un long o sea hacia una posición alcista porque el mercado va a empujar a la acción que está saliendo de ese tipo de rango en un patrón alcista o sea con esto que quiero decir ustedes pueden ver el gráfico el paint que tengo acá del lado izquierdo van a encontrar bueno esta en realidad esta figura ya últimamente la conocen todos más que nada por todos los famosos gurús que ofrecen sus cursos y señales esto es un patrón de reversión y es una vela totalmente alcista y plana sobre otra vela bajista y plana que se lleva todo el movimiento anterior esto no quiere decir siempre que sea una reversión hay que ver en qué lugar de gráfico vamos a operar este tipo de patrón porque no es que yo te diga que si hay una vela alcista y después hay una vela bajista automáticamente me va a poner short no yo estoy en una posición de long y me sale este movimiento este es un movimiento de confusión lateral seguramente yo lo que voy a buscar es posicionarme acá arriba porque siempre tenemos que ver de qué parte vamos a entrar del lado derecho vamos a encontrar bueno hay mucha controversia con esto de los fractales la realidad es que yo a esto lo llamo ciclos de precio lo pueden llamar fractales de precio o lo pueden llamar como gusten si yo voy a a un gráfico de un mes todos estos movimientos de acá lo voy a ver en una sola barra si yo voy bajando a un gráfico de una semana voy a encontrar que hay un solo movimiento si yo voy a encontrar un gráfico de un día ese mismo movimiento lo voy a ver con muchos ciclos son muchos fractales son muchos movimientos y si yo sigo bajando de temporalidad voy a encontrar que cada vez el movimiento es menor ¿qué quiero decir con esto? que toda la vida todos los mercados fueron en ciclo o fueron fractales de todas las formas entonces nosotros lo que buscamos es ir hacia el movimiento mayor y ver en qué parte del movimiento mayor estamos para buscar dentro de ese movimiento mayor la mayor probabilidad de acompañar ese tipo de movimiento ¿qué quiero decir? si yo veo el gráfico de un mes y veo que tengo toda esta barra y todo este movimiento y veo que tengo tres ciclos diarios alcistas y tengo muchos menores alcistas acompañando ese mismo ciclo que lo componen acá yo no voy a seguir buscando un long porque este es un patrón totalmente extendido yo primero voy a dejar que la acción haga su curso natural de promediar un precio y que ese precio me dé ciertos niveles de confluencia o sea ciertos niveles que me coinciden en una zona de 61,8 y 50 en distintas temporalidades para acompañar el movimiento mayor con esto ¿qué quiero decir? que esto el mayor es un movimiento macro el diario es otro movimiento macro que acompaña es un macro menor al macro mayor y los movimientos pequeños que componen a todo ese movimiento general son los micro movimientos entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? voy a tratar de buscar en esta área que ustedes están viendo el mouse un movimiento long porque acá las probabilidades dentro de un patrón alcista a una reversión es copiar este mismo movimiento anterior entonces yo acá me posiciono el long y estadísticamente cuando sucede esto una vela nosotros podemos encontrar que lo que nos enseña Dani o lo que hace Pablo es justamente siempre lo mismo nosotros tenemos esto que es acá si tenemos una triangulación acá nos quiere decir que los precios cada vez son menores pero ¿dónde son menores? los precios son menores acá 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 y nosotros lo que buscamos es entrar acá 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 después si este movimiento rompe bueno ajustaremos nuestra stop acá o acá o donde rompa y seguiremos el precio pero siempre vamos a ir posicionándonos a lo largo del patrón que tenemos anterior ¿si? entonces vamos a los gráficos porque acá es donde todos van a entender quizás un poco mejor qué es lo que yo quiero decir yo de nivel de Fibonacci solamente utilizo dos niveles que son el 50 y el 61.8 estas son las áreas de confluencia que yo necesito para poder ingresar a una posición yo esta semana yo no sé si todos por lo menos ven o tratan de ver la sección de acciones pero yo a lo largo de todos los movimientos que espero siempre lo voy posteando para que la gente vaya viendo qué es lo que hago dónde lo hago y cómo lo hago quizás muchas veces lo que va a suceder es yo encuentro un patrón y digo que me voy a posicionar por ejemplo short en una acción y la gente me pregunta cómo entré y en qué precio entré y en qué momento entré la realidad es que yo primero lo que busco es una zona de operaciones una vez que tengo la zona de operación busco un patrón que ese patrón va a determinar la gestión que yo voy a aplicar ¿qué quiero decir con esto? que tiene que haber tres cosas importantes primero dónde está el precio de dónde viene y hacia dónde quiero ir porque yo tengo que tener un plan de acción yo no puedo entrar en cualquier parte de gráfico esperando un movimiento si yo no sé de dónde vengo o sea yo tengo que saber de dónde viene el precio para saber a dónde va entonces yo necesito una zona de confluencia y que esa zona me diga si es una zona de cortos o es una zona de largos en base a lo que me diga esa zona voy a buscar un patrón que me dé ese movimiento más esperado largo o corto y en base a ese patrón me va a decir la gestión que yo voy a tener que aplicar yo bueno ahora le voy a mostrar Forex porque es el único mercado que está en movimiento y la realidad es que no tengo nada preparado lo único que preparé fue justamente el Paint pero yo cuando hice el video anterior me acuerdo que le había mostrado a Dani el gráfico me parece que era el Euro dólar esto es un poco complicado y le pido a todo el mundo que preste mucha atención a esto porque es o sea yo sé que me van a llenar de preguntas de cómo trazo y de qué punto trazo porque esto es algo que es normal entonces yo quiero adelantarme a eso y yo les voy a decir yo para tener en cuenta un movimiento de un macro yo el Fibonacci todo el mundo si lo ven en la web y todos los redes lo van a trazar de acá a acá claramente si yo tengo un gráfico anual en vez de mensual seguramente esto es una sola realcita ¿lo puedo tener en cuenta? sí pero no me está diciendo nada porque esto realmente es muy largo y yo lo que necesito son un conjunto de velas hacia un mismo lugar que me determinen una fuerza tanto compradora como tanto vendedora y dentro de esa confluencia de precios operar entonces yo le había mostrado a Dani me acuerdo en su momento que yo trazaba el Fibo desde acá hasta acá ¿por qué lo trazo desde acá hasta acá y no desde acá hasta acá arriba? porque la última vela del cista es esta esta es una vela negativa abre al mismo nivel pero cierra por debajo y cierra roja a mí ya el color me está determinando un movimiento ¿si? entonces dentro de ese movimiento es lo que yo voy a buscar entonces la marco en la última vela del cista recuerden que este es un movimiento macro vamos a suponer que esto en acá no lo tenemos y nosotros buscamos que el precio nos llegue a esta zona con otros niveles en otras temporalidades de confluencia en Fibo en Alchi que nos determina hacia donde ver el precio entonces si yo marco el precio acá también voy a marcar el precio acá porque esta es una vela del cista pero la que decide es una bajista y inicia un movimiento al cista en esta vela entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas al cista de un mes ¿qué quiere decir? que durante medio año que por ejemplo el par euro dólar no para de subir entonces yo marco y acá determino que esta va a ser un área de confluencia al cista ¿qué quiere decir? que yo que el precio llega a estos niveles vamos a poner que yo no estoy mirando esta parte de acá que el precio llega a estos niveles yo lo que busco acá es un patrón que me dé continuación de un movimiento tan grande como este obviamente que dentro de este movimiento tan grande voy a ir buscando movimientos menores para poder ir a entrar y salir en base a mi gestión yo puedo ponerme un stop acá que sería demasiado largo en más en medio año de un movimiento y buscar un rebote acá hacia arriba pero no me sirve yo quiero buscar stops acá cortos para un movimiento más largo entonces lo que voy haciendo es buscando dentro de este macro un micromovimiento que me dé un patrón dejamos este gráfico y vamos a bajar una temporalidad a una semana dentro de una semana nosotros tenemos que buscar niveles de esa misma cantidad de velas o una sola vela alcista pero que me coincidan dentro de este nivel de confluencia macro mayor entonces este lo borramos para no confundirnos y vamos a ver si me coincide algún movimiento menor ya tenemos una gran vela en una semana está por fuera que es el nivel de confluencia ya tenemos una vela alcista que está por dentro de este nivel de confluencia entonces esta vela alcista la marcamos entonces acá tenemos una zona macro y una zona macro menor vamos trazando todo todo lo que tengamos lo trazamos recuerden que esto no vamos a poner un ejemplo esto no lo estamos viendo porque esto lo hacemos valer el lunes es la única forma de enseñarlo que estoy haciendo acá nos coincide casi exactamente con esto lo podemos marcar sí pero quizás lo que nosotros buscamos es que nos coincida mucho más vamos a marcarlo también por las dudas estamos en un gráfico semanal y ahora vamos a bajar a un gráfico diario que seguramente va a tener la misma información pero contenida de otro tipo de manera ¿qué busco dentro del gráfico diario? exactamente lo mismo ¿cuántas velas tenemos acá? una, dos, tres velas salsistas que me coinciden con esta zona de acá ¿listo? aquí es la voy a marcar recuerden que ya dentro de lo que es el macro esta es una zona mucho menor estos son niveles de confluencia volvemos buscamos otro patrón diario el sista dentro de todos estos niveles esto ya lo marcamos dentro del semanal está comprendido acá adentro este me queda muy por fuera entonces no lo tenemos en cuenta y vamos bajando así sucesivamente yo sé que esto es tedioso pero quédense tranquilos que a lo largo de la práctica y haciéndolo día a día yo porque estoy yendo y viniendo a gráficos muy viejos antiguos pero para que vean justamente la efectividad de los movimientos esperados que nosotros tenemos dentro de estos sistemas y es la única forma de hacerlo claramente yo no me dedico a diseñar o a crear cosas automáticas o bot o lo que fuera que siempre hablan en el Discord que está muy bien que es la gente que lo haga no es mi caso no lo voy a hacer yo soy un trader que prefiero estar yo sentado frente a la computadora y tomar mis propias decisiones sino que una máquina lo haga por mí pero bueno son posturas bueno en fin ¿qué tenemos acá? si yo vuelvo al mes recuerden que esto es todo lo que tracé ahora anteriormente acá nosotros de este lado vamos a suponer que no vimos el gráfico que solamente tenemos este movimiento y en base a este movimiento nosotros nos basamos para ver de qué manera vamos a actuar cuando el precio llegue a estos niveles ¿si? vamos a suponer nosotros ahora que nosotros estamos acá y estábamos esperando que el precio llegue en marcos menor por ejemplo en 4 si nosotros estamos acá por ejemplo y vemos que el precio empieza a llegar a ese nivel nosotros no es que apenas toca nos vamos a poner largo nosotros tenemos que esperar ciertos patrones por eso siempre digo que es importante tener un plan de acción no es tras una zona y automáticamente me pongo largo o mejor me pongo corto lo único que tengo que hacer es tras una zona que me dé la mayor probabilidad posible de buscar un movimiento que me dé a mí ganancia ¿qué quiero decir con esto? ajustar una gestión de capital a un patrón de movimiento para que un hecho suceda ¿si? recuerden que esto es un hecho de probabilidades constantes ¿si? nosotros tenemos que poner las probabilidades a nuestro favor todo el tiempo porque nosotros no sabemos lo que va a suceder nosotros tenemos que juntar todos los condimentos necesarios para suponer de que lo que va a suceder en un futuro va a ser lo que nosotros pretendíamos o queríamos bueno que suceda nada más que eso entonces si nosotros dentro de una zona mayor macro estamos trabajando un movimiento micro nosotros dentro de este movimiento vamos a buscar patrones técnicos que nos determinen a nosotros que movimiento pueda suceder aquí yo en el caso particular de Forex no puedo opinar mucho porque primero no es un mercado que yo opere por lo cual yo lo desconozco pero si por ejemplo esto es por una acción yo acá tengo una ley del 2 tengo el TAS tengo el FI tengo el futuro lo que fuera y yo me fijo que en base a los catalizadores que yo tengo y la correlación con esos datos en este lugar me dé un movimiento long ¿qué quiere decir? si yo veo que una acción lo digo en acciones disculpenme que sea reiterativo porque yo solamente opero eso pero si esto es por una acción y el movimiento empieza a llegar acá yo voy buscando dentro de este micro movimiento en este macro movimiento que acá haya mucho más compradores que vendedores que haya mucha más intención compradora que vendedora que el mercado esté empujando hacia arriba para que esta acción el hipotético caso de que una acción fuera esta no sé Apple o Facebook o VAO o lo que fuera me dé un movimiento mayor ¿y qué busco en este movimiento mayor? bueno yo lo que estoy informando a todos ustedes ahora es que el conjunto el conjunto o la suma de las velas hacen que el movimiento sea más esperado o no ¿si? entonces esto se lo van a enseñar estos son patrones de velas ya es otro campo pero yo lo que me enseñé es utilizar Fibonacci ahora si a mí el precio me entra en esta zona y yo empiezo a ver que empieza a haber mucha compra y que este movimiento ya está muy extendido que viene un macro extendido y me está haciendo un movimiento micro ya casi consolidando en un nivel de precio de compra cuando viene en venta yo lo que busco es que me empiece a dar patrones de continuación alcista ¿qué quiero decir? con esto me voy a ir posicionando en base a lo que el precio me diga ¿si? por ejemplo como les mostré en el gráfico anterior del paint y yo acá tengo una vela y yo tengo un conjunto de velas bajistas que estas velas bajistas empiezan a lateralizar en ciertos niveles que es un nivel mayor macro entonces yo lo que busco es un patrón no de continuación bajista porque ya estoy entrando en movimiento macro alcista yo busco movimientos catalizadores o correlaciones con otras cosas o otros instrumentos que me digan que el movimiento esperado va a ser hacia el otro lado para continuar un movimiento mayor entonces lo que estoy buscando acá son compras no son ventas entonces ahora van a venir todas las preguntas en base a los distintos tipos de operaciones o los distintos estilos de negociación que tiene cada trader que me va a decir no pero si yo por eso yo muchas veces hago yo tengo acá un patrón de continuación y te das un Fibonacci así lateral y acá me dice que tiene un 71.8 porque acá tengo que a mí no me importa yo lo único que sé es que todos los estudios que yo realizo son justamente para hacer una continuación del precio si yo estoy acá estoy buscando dentro de un patrón menor dentro de este patrón mayor un movimiento que me siga hacia el long ¿qué vamos a ver entonces? que todo lo que yo estoy buscando acá en estos movimientos son patrones de continuación al CISCO ¿dónde voy a tomar las ganancias yo? porque es la otra pregunta está bien si yo entro acá en long entro en long en un gráfico mensual entonces por ende esto tendría que sacármelo acá arriba no necesariamente porque si yo estoy operando y este es otro error que cometen todos ¿si? que van a un gráfico de un mes y ajustan stop a un mes y eso es correcto pero si yo veo un gráfico de un mes y quiero operar de un gráfico de 15 minutos yo no puedo poner de un gráfico de un mes porque ni siquiera eso es lógico entonces lo que yo tengo que ajustar es mi gestión de capital en base al movimiento que estoy esperando en ese determinado lugar ¿si? entonces si yo acá bajo de temporalidad como te expliqué antes yo acá busco movimientos long no voy a buscar movimientos continuos short porque estoy en un macro long y acá cuando el precio venga de nuevo voy a seguir buscando long y acá long y acá long y así sucesivamente cada vez que el precio me rebote son niveles de confluencia fuertes donde el precio me va a determinar a mí que esto se me va a empezar a dar la vuelta cuando yo hable con no hable con Dani cuando yo le grabe el video a Dani ya ve este mismo video haciendo algo muy similar sobre el euro dólar por eso lo tomé de nuevo para que vean como ejemplo yo cuando se lo grabé a Dani si mal no recuerdo las velas más o menos estaban por acá yo le dije que lo único que yo estaba esperando acá era que de esta zona todo el mundo que se estaba posicionando corto solamente busquen rebotes long ¿qué quiero decir? este precio vamos a ponerlo acá para no confundir porque esto es importante que ustedes también lo entiendan cuando yo vengo de un movimiento macro y busco un movimiento micro tengo que primero ver en qué temporalidad yo voy a operar y en base eso está en mi gestión de capital lo voy a repetir 50 veces porque van a ser las 50 millones de preguntas que van a venir entonces ya dijimos que cada vez que el precio ingrese dentro de esta zona vamos a buscar movimientos en contra o sea movimientos que continúen esta tendencia general macro entonces cuando el precio empieza a salir de estos niveles que son máximos mayores que empieza a ser el precio yo busco posicionarme dentro de este macro en movimientos micro y yo le dije a Dani si yo tengo esta zona que esta es una zona lateral y acá ya me está dando fuerza estas tres velas de continuación alcista durante tres días seguidos que se llevan todos los movimientos anteriores a partir de este movimiento acá si quiero puedo hacer una línea de stop o sea que dentro de este gráfico mensual macro este va a ser mi línea de stop micro entonces acá empiezo a buscar de acá niveles todos que sean de lunga de arriba y nosotros ya estamos viendo de esto y lo venimos siguiendo día a día nosotros ya podemos determinar que acá cuando estas tres velas que llevan todo este movimiento anterior lo que yo necesito hacer es buscar movimientos acá macro salcista eso yo también te lo enseñé entonces va está grabado en realidad si lo quieren pedir a Dani no hay ningún tipo de problema esto fue grabado en vivo mientras el mercado estaba en vivo y yo le dije a Dani bueno esto a quien quiera mostrárselo porque dentro de esta zona el precio estaba más o menos por acá vamos a buscar niveles con Fibonacci que me determinen exactamente lo mismo ¿si? entonces yo no me acuerdo en qué niveles estaba pero esto porque no quiero que digan que estaba todo preparado y que estaba todo planeado la verdad es que no esto lo estoy haciendo con él vivo para mostrarle a él justamente lo que buscaba yo entiendo que esto va a ser difícil porque mucha gente tiene su forma de ver el precio su forma de ver los gráficos su forma de analizar su forma de aplicar nada quizás una forma técnica su operativa entonces yo le decía que todo este nivel que se había puesto todo este movimiento anterior que era todo un movimiento lateral dentro de un macro largo yo siempre acá estoy buscando posicionarme en largo ¿si? entonces cuando tenemos un movimiento tan agresivo hacia arriba ya estas velas nos están determinando o sea si uno ya a lo largo del tiempo conoce las velas pero si una vela así está determinado que este movimiento que se lleva todos los movimientos anteriores es un movimiento totalmente lateral estas velas chiquitas a mí no me van a decir más se dice decime escucha bien perfecto dale bueno espero que me estén siguiendo porque en realidad todo esto que estoy haciendo es para que ustedes tengan una idea general más o menos en base a los estudios que yo hago ah ok buenísimo entonces bueno otra vez empiezo cuando nosotros tenemos este movimiento macro todos los movimientos que vamos a buscar acá menores van a ser a favor del movimiento mayor si nunca a través del movimiento menor porque no podemos posicionarnos acá esperando un short porque vamos a ganar este movimiento pero no vamos a ganar todo el futuro movimiento sabemos que esta es una zona donde el precio va a rebotar todo el tiempo hacia arriba como lo está haciendo y está demostrado acá o sea no es que lo estoy inventando yo este es un gráfico ya pasado claramente pero bueno después a Dani le pueden pedir el video de lo que yo grabé y todo esto que estoy haciendo ahora es justamente lo mismo que grabé en su momento entonces yo le dije a Dani que acá había un nivel mucho de fuerza dentro de un macro mayor long y que lo que estábamos buscando acá justamente era movimientos menores que acompañen a la tendencia mayor acá tenemos un gráfico de 4 horas ya saliendo de todos estos niveles de lateral digamos o movimientos de reacumulación o como le quieran llamar entonces nosotros acá buscamos movimientos pequeños mayor yo no sé cómo esto se mide en TIPS porque la realidad es que no no lo gestiono en PASAPIPS a mi operativo ni nada por el estilo pero lo que yo hago es buscar dentro de un macro un micro que me dé el menor top posible o ajustar mi mayor cantidad de acciones en mi caso para que me dé un movimiento mucho mayor como por ejemplo este vamos a hacer una cosa yo acá lo grabé lo grabé lo tracé en 4 horas vamos a trazarla en 3 horas vamos a trazarla en 2 horas así hasta que todos los niveles coincidan es exactamente lo mismo vamos a ajustarlo por ahí puede confundirse de decir ah pero tengo que hacer esto cada vez que abre el mercado y en cada una de las acciones cuando comenzó Nacho dijo yo pero un sector de acciones un conjunto de acciones que siempre son las mismas que son las de mayor liquidez y volatilidad ok entonces ya tiene imagínense que nivel trazado de un mes horas días ya están trazados así por eso opera un conjunto de acciones como son Apple Twitter Facebook Babylon Moose seguramente va a operar y debe operar 4 o 5 más y estos niveles ya los tiene absolutamente todos trazados con anterioridad entonces se hace mucho más fácil el inicio de la jornada y no tienen que estar trazándolos todos los días ¿ok? claro eso es bueno también gracias Anani por aclararlo yo en realidad todo lo que estoy haciendo ahora es para ustedes darle un pantallazo muy amplio de cómo busco ciertos niveles para avanzar mi operativa yo los niveles yo ya los tengo marcado obviamente que los niveles los voy moviendo porque el precio se va moviendo y en base a eso sigo buscando niveles yo ya casi todos los niveles los tengo trazados de hecho yo ahora borré todo los niveles que tengo dentro de esta plantilla para mostrarles a ustedes cómo lo voy armando ¿sí? yo en realidad lo que busco con esto es que ustedes entiendan de qué manera yo utilizo Fibonacci que por lo menos al menos yo no he visto otro trader que lo haga para mí me es efectivo esto no es una estrategia no le estoy diciendo que tracen los niveles y automáticamente cuando lo toca se pongan long o se pongan short no van a perder plata se hacen eso ustedes tienen que generar un plan que es lo que le dije antes yo lo que estoy buscando es primero determinar una zona esa zona me va a determinar si el patrón de movimiento más probable es long o short en base a eso voy a buscar un patrón en base a ese movimiento si es long o short y en base a ese patrón ajustar o hacer mi gestión de capital ¿sí? entonces dijimos que veníamos de un macro mayor buscando micros menores cuando sale de todo este movimiento lateral haciendo nuevos máximos yo lo que busco es ir posicionándome en temporalidades menores en niveles de confluencia de Fibonacci ¿qué quiere decir? acá tracé uno de cuatro y uno de tres horas ahora ya bajé a uno de dos horas pero yo lo que busco es posicionarme en un nivel entre este 50 y 51.8 y entre este 50 y 51.8 de cuatro horas y tres horas mi nivel de confluencia es este lo dejo marcado claramente eso lo voy marcando a medida que yo voy viendo que el gráfico ya empieza a demostrar por tal y salcita ¿por qué no me pongo long acá? porque acá no me está determinando nada primero me está demostrando que hay fortaleza y dentro de esta fortaleza que se va formando yo voy moviendo los niveles a niveles de confluencia entonces acá podemos bajar por ejemplo un gráfico de una hora y ver que el precio automáticamente rebota ¿por qué rebota acá? porque esto es un nivel de confluencia micro dentro del macro a favor de la tendencia general no es que yo lo estoy inventando ¿por qué acá no rebota el precio hacia abajo? porque acá estamos en un nivel macro y micro alcista y acá hace lo mismo si yo sigo trazando el nivel de Fibonacci en sumas de velas del mismo color hacia un mismo lugar acá me va a dar lo mismo y si sigo bajando en este lugar a 15 minutos a 5 minutos a 10 minutos a 1 minuto me va a dar que todos los niveles de confluencia son acá y por eso el precio rebota y se va hacia arriba y lo mismo si yo trazo desde acá hasta acá y me quiero posicionar en 5 metros long acá estas dos velas alcistas dentro de este micro y macro movimiento mayor todos estos movimientos acá van a decir que estas dos velas alcistas dentro de esos movimientos todos los movimientos van a ser alcistas ¿pero por qué? porque nosotros tenemos que saber y esto entiendanlo tenemos que saber de dónde venimos y hacia dónde vamos y de qué manera vamos a ir a ese movimiento o en busca de ese movimiento después obviamente que acá va a ser una bajada porque todos van a decir sí pero después la acción bueno en este caso el par empezó a bajar de nuevo claro pero cuando empezó a bajar de nuevo nosotros ya tenemos un movimiento pasado mayor que está marcando área si yo estuve en este movimiento macro en este movimiento micro trazado y agarré este long y después agarré este reboto otra vez long y después agarré este reboto otra vez long ya me está diciendo que este es un movimiento extendido en un micro que es lo que yo opero entonces ahora que estoy esperando que esto forme un macro movimiento para posicionarme nuevamente long a favor de la tendencia general que es esta entonces supongamos que yo ya agarré estos movimientos todo es una suposición porque esto es un gráfico a toro pasado como dicen acá o un gráfico el día del lunes como diríamos nosotros entonces nosotros estamos buscando un movimiento macro que me dé todos patrones al cilas entonces cuando se fundan todas estas velas dijimos que esto había sido un movimiento supuestamente lateral que agarramos este long nosotros buscamos dentro de acá todas posiciones long por ejemplo ahora en este momento vamos a hacerlo en vivo yo no sé si va a pasar o no va a pasar pero lo más real que tenemos ahora en este momento es esto yo por ejemplo acá tengo una vela una sola vela semanal al cita ¿qué me está diciendo que si el precio acá llega y me pongo long automáticamente? no tengo que ver muchas cosas ¿de qué manera llega el precio acá? hay otros factores que puedan hacer un catalizador de este paro o de esta acción o lo que fuera que me acompañen al movimiento por ejemplo habría noticias positivas para no sé que afecten a este par que me ayuden a un movimiento en busca de un movimiento mayor y mirá yo baso mis probabilidades la estadística me dice que este movimiento va a acompañar un movimiento mayor acá tengo un punto si lo llaman no sé a Elliot los que sean seguidores de Elliot A, B, C y bueno y acá me pongo long y así todo pero el mercado funciona de esa manera no es que yo lo configuro a mi gusto y no o sea el mercado funciona de una determinada manera en base a hechos probables y patrones nosotros vamos a esperar que algo suceda si bajamos acá el gráfico de un día vamos a ver el gráfico de un día esto era un gráfico semanal el gráfico de un día tengo todas estas velas al cistern bueno también la trazo acá ya tengo un nivel semanal y un nivel diario que me coinciden en un mismo nivel acá tengo un 50 y 61 y dentro de ese nivel tengo otro 50 y 61 me interesa trazar este nivel no me interesa trazar este nivel que es donde me coinciden estos dos niveles entonces que hago trazo estos dos niveles que busco en estos dos niveles bueno busco posicionarme claramente long estamos hablando de que nosotros dentro de todo este movimiento macro todos los movimientos que estamos buscando se necesitan vuelvo a bajar si me siguen esto es otro dato mientras más niveles de más temporalidad coinciden en el mismo lugar son niveles de confluencia quiere decir que acá la presión compradora va a estar superando todo el tiempo a la vendedora y acá va a ser long 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 no estoy enseñando una operativa en decirte acá ponete long acá ponle stop o acá ponle stop o acá ponle stop y salite acá no lo natural del mercado es que a la secuencia de precios sea esta si y yo lo que busco es sumarme dentro de todo este movimiento acá para buscar todo este movimiento con el stop más ceñido más chico más acotado posible entonces esto lo vamos a borrar después en otra clase como dice Dani seguramente lo que vamos a ver o lo que yo voy a intentar hacer es en el caso de que yo acá por ejemplo esto es un gráfico de 4 horas pero si yo en 15 minutos me puse long acá con un stop acotado porque me dio un patrón vamos a bajar a 15 minutos ahora se lo voy a mostrar porque esto es todo en vivo si el peso me llegó acá y me empezó a lateralizar y me dio este patrón que significa un patrón todas estas velas que van en el movimiento anterior bueno yo busco posicionarme dentro de este macro en un micro por ejemplo acá o cerca de esta zona acá si yo lo trazo a una hora me va a salir más arriba seguramente el patrón si yo estoy esperando un Fibonacci que me coincida porque recién en 15 minutos me quedaba corto bueno ahora en una hora me toca me toca y se dispara el precio bueno entonces lo que yo voy buscando a medida que el precio va corriendo es niveles que me determinen que el precio va a llegar si no llega no me interesa vamos a seguir bajando temporalidad a ver espero que me estén entendiendo me sigan lo que quiero decir porque quizás a mí se me hace difícil esto no está nada planeado ni nada estudiado ni nada por el estilo una vela ves por ejemplo acá 30 minutos que yo venimos viendo este gráfico yo acá voy trazando un 30 minutos y un 15 minutos pero el precio si nunca me llega nunca lo voy a poder operar a medida que el precio va pasando voy tratando de por ejemplo si acá tengo 30 minutos solamente el precio me llega hasta acá si yo bajo una hora como recién lo hice el precio me va a quedar hasta ahí arriba vamos a bajar para mostrarlo de nuevo complicado una vez que se entiende el concepto ya si yo bajo acá el 30 minutos ya lo tenía trazado acá bueno acá tengo una vela más y acá tengo una vela más al sistema en una hora bueno acá ya hay un nivel que me está subiendo entonces yo ya el 30 minutos lo tenía acá abajo bueno yo busco una hora ahora bueno dentro de todos estos niveles voy buscando niveles más chicos porque entro acá que me coinciden o traten de coincidir dentro de esta zona de confluencia entonces vamos a bajar a un gráfico no sé de 15 minutos gráfico de 15 minutos me quedaba corto estoy bajando esto es un ejemplo de un patrón o sea yo no sé cómo operan forex quizás algunos ya te digo busco una correlación con el futuro o está esperando una noticia o ahí está acá tenemos una vela que me coincide dentro de este macro que para mí ya lo voy a tomar como un macro porque es una hora yo lo voy a operar en 5 minutos en micro movimientos yo ya sé que acá tengo un nivel de coincidencia ¿si? entonces ¿qué significa? primero que yo estoy en un patrón vamos de nuevo y ya después pasamos a la acción o lo que quieran ustedes yo tampoco quiero que sea tan largo pero quiero que se llene el concepto ¿si? primero vamos a ubicarnos en el mapa lo importante es siempre ver el mapa ¿qué estamos buscando? tenemos un macro movimiento estoy buscando todas posiciones long si estamos acá abajo ya no nos sirve pero si estamos por encima o sobre los niveles de confluencia buscamos niveles que nos acompañen en el movimiento estamos buscando long ok bajamos si operamos gráficos de 5 minutos vamos a hacer los mismos estudios que hicimos recién yo voy a bajar a 4 horas que me parece un gráfico que se utiliza muchísimo ya habíamos trazado este que venía uno semanal coincidente con uno diario entonces dentro de este macro mayor tenemos un macro menor que me acompaña hacia el mismo lugar estoy ajustando todas las probabilidades para un movimiento esperado ¿si? bajo a 15 minutos 15 minutos vamos a suponer que estábamos esperando desde el macro dentro de este macro mayor un micro menor necesitamos niveles necesitamos ver cómo reacciona el precio vamos a poner que estábamos en 15 minutos vemos que el precio dentro de ese macro a micro empieza a lateralizar nos hace un fuerte movimiento de cita que se lleva todo el movimiento anterior lo más probable es que acá y esto es lo que yo también enseño es que todo este conjunto de velas bajista este sea un nivel de resistencia el precio de reacciones pero a mí ya no me interesa porque por más que el precio llegue acá yo no me pongo short porque estoy en un macro long obviamente el precio va a llegar acá y va a rebotar hacia abajo pero eso me va a servir para marcar o determinar mi stop posible para ir buscando un long porque yo estoy en un movimiento macro mayor entonces si dijimos que todos esos niveles me determinan que la probabilidad sea el cita yo en micro niveles me voy a posicionar el cita bueno no sé como los que operan forex acá como determinan los niveles pero si yo estoy acá yo lo que baso es tengo un rebote que me está dando un patrón o sea acá yo tengo un patrón que si rompe mi stop va a estar por acá por acá que es el último ahí te rompió bueno y que busco todo este movimiento yo no sé si esto fue una noticia o no sé qué fue pero obviamente si yo hago la suma de las velas yo siempre me saco o saco cierta parte de posiciones en macros mayores por ejemplo acá tenemos un conjunto de velas bajitas el movimiento llega hasta ahí y se frena yo tengo en cuenta esto sé que acá se va a frenar el precio y va a hacer un retroceso pero acá yo ya tengo otro movimiento de 30 minutos cuando yo estoy entrando en 5 minutos es más difícil lo que yo pensé explicarlo todo junto pero bueno yo ya sé que estoy acompañado de todos los movimientos de alcista y si yo bajo de temporalidad o subo vamos acá yo ya sé que este conjunto de velas acá me lo va a frenar el precio a no ser que agarre toda la fuerza de una pero muchas veces es difícil buscar eso o sea no se da todo el tiempo entonces yo ya sé que mi stop va a estar acá o acá o al mínimo de este movimiento pero yo ya estoy acompañado de todas las probabilidades y por qué esta vela hace así y se rechaza acá arriba bueno la verdad es que no tengo la bola de cristal pero si nosotros volvemos a un movimiento macro porque estábamos yendo y viniendo a un movimiento macro y micro espero que estén entendiendo todo pero si llevamos a un movimiento macro tenemos este movimiento ¿si? entonces los movimientos anteriores los tenemos en cuenta para ver dónde nos vamos a sacar cierta parte de la posición imagino que todos hacen eso por lo menos yo lo hago acá vamos a trazar uno en contra y acá estábamos buscando un micro movimiento para acompañar este macro movimiento mayor ya sé que acá tengo un macro movimiento en contra ¿si? y ahí es donde me voy a sacar posición una parte de la posición la otra la voy a dejar correr siempre saco una parte la otra la dejo correr acá tengo un nivel de confluencia contra vamos a buscar que todo el nivel coincide o por lo menos la mayor parte de la inglese ahora todos nos entienden también bueno ya está o sea también a Dani le dije no nos vamos a volver loco en buscar miles de movimiento todo esto está determinando que acá hay una zona donde el precio va a llegar y va a rebotar o por lo menos el hecho más probable que rebote bueno que hizo la acción dio patrón en un macro en un macro menor en un micro y nos sacamos ¿dónde está nuestro stop? acá o acá o acá o acá y todo esto es ganancia y todo esto nuestro stop o sea también es relación riesgo yo no creo nunca utilicé y no sé si esto es porque Dani también me lo enseñó así y me acostumbré de esa manera yo no veo el 1-2 ni el 2-1 yo automáticamente el movimiento sale a mi favor justo stop a un promedio que me dé el movimiento ¿ok? y yo entro el long acá y yo estoy viendo que estoy posicionado en este lugar de gráfico yo sé que acá tengo movimiento de rebote bueno mi primer stop es acá cerca de este lugar porque ya si el precio se va por debajo de este nivel a mí ya no me interesa a mí me interesa que si el precio rebota realmente me dé un patrón acá que me ajuste el primer stop es acá abajo de este nivel y después el precio sigue bueno lo primero que hago es donde me hace un máximo mayor ajusto el stop a precio de entrada y dejo correr la posición y donde me saco donde tenga los niveles de confluencia contra acá o sea pero eso es más que nada ya gestión de capital yo lo que me interesa ahora es que ustedes aprendan de qué manera veo yo el precio de qué manera yo busco una zona donde yo pueda ajustar las probabilidades a mi favor bueno ¿cómo lo hace? lo mismo no bueno no sé no sé alfa como lo hace la realidad es que no no quiero entrar en eso porque él tiene una forma de ver el precio que yo no la tengo él se maneja de otra manera él le llama es difícil entrar en eso yo no voy a tratar de entrar en eso porque él busca fractales y sus fractales es el reflejo del precio y buscar hacia un movimiento al revés o sea no sé cómo explicarlo porque no sé usar fractales pero bueno gracias Dani no bueno entonces como para volver yo lo que le decía era que lo más importante y es lo que yo quiero que quede claro es que todos los movimientos que vamos a buscar cuando nosotros tenemos una zona determinada son movimientos a favor acá no vamos a estar buscando contra tendencia porque estamos en un movimiento macro mayor y la probabilidad nos dice que todos los movimientos que vamos a buscar nosotros lo tenemos que ajustar a nuestra gestión pero a favor de la tendencia general el precio se mueve por ciclos ¿si? alcistas laterales bajistas laterales alcistas de nuevo o sea yo no estoy inventando nada ¿si? yo quiero que entiendan de que te saquen ese concepto que tienen que esto es un indicador esto no es un indicador esto es un una herramienta que nosotros la utilizamos para que nos ajuste las probabilidades a nuestro favor ¿si? yo no estoy determinando que esto va a ser así nosotros podemos ir por cualquier gráfico de hecho me parece que ¿cuándo fue? la otra idea que también posteé un gráfico acá me parece que era a Sebul o a Sebul dentro de dentro de un gráfico mayor ahora no me acuerdo cuál era voy a tener que buscar pero ya sabe cuál era bueno nada lo importante es que quiero que se lleven ese concepto si yo agarro no sé cualquier gráfico yo no me acuerdo ahora cuál era pero era es una buena es un buen gráfico para para mostrarle cuál era a ver denme en un minuto y ya te digo ahí está vamos a agarrar una acción vamos a agarrar Twitter 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 fue para y no ah Twitter ¿por qué? yo Twitter ¿cuándo fue? ayer ayer me parece que fue antes de ayer operamos Twitter operamos no operé Twitter y la pasé por acá pero vamos a regresarla vamos a regresarla mejor porque no me acuerdo me parece que era short Twitter 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 la tenía vamos a regresarla primero vamos a ubicarnos en el gráfico ¿qué tengo acá? yo tengo un gráfico que me está haciendo nuevos mínimos lateral me está haciendo empezando a hacer mínimos mayores yo puedo venir acá y basar mi operativa en que el precio esto que está haciendo acá esto es un en otros algunas personas van a decir que es un doble techo porque ya viene de un patrón extendido se encuentra con niveles de concluencia y empieza a bajar la verdad es que si yo lo trazo desde acá hasta acá pasaron no sé tres años me va a ser difícil bajar temporalidades hasta acá vamos a hacerlo con niveles más actuales pero bueno nos ubicamos dentro del gráfico yo sé que esto ya me está determinando que esto que se lleva todo el movimiento anterior está demostrando que acá cuando el precio llegue va a seguir con esto ¿por qué? porque esto me determina fuerza o sea hay más gente que se llevó casi todo el movimiento anterior por tres velas se llevó más del 50% de todas las velas anteriores entonces esto me determina que toda esta zona de acá toda esta zona de acá es una zona de cortos hasta tanto no me rompe este nivel y empiecen a ser sucesivos máximos ¿si? entonces el precio llega acá yo ya sé que estoy en una zona macro corta vamos a bajar a no me acuerdo cómo habían tratado de qué pero vamos a tratar los dos niveles para que todos lo puedan ver hacia arriba y hacia abajo vamos a atrasar este nivel hacia abajo en un mensual y también vamos a atrasar el nivel hacia arriba en un mensual tenemos dos velas salsistas y vamos encerrando o encajonando el precio después lógicamente yo pero entraría yo dentro del día busco que si el movimiento que si por ejemplo el bueno si el SPY o el futuro en este caso abra el SISTA y esta acción está acá y yo ya tengo por lo menos más del 50% de probabilidad de que la acción siga al futuro porque no solamente está juntando fuerza en este nivel de precio de macro mayor sino que tiene una cierta correlación con el mercado que el mercado ayuda a impulsar ese precio de ese lugar dijimos que vamos acordando el precio para que no me quiero ir soy muy mal explicando pero estoy haciendo un buen esfuerzo para que lo entiendan bajamos a una semana una semana podemos atrasar acá me coincide con el mayor y acá no me coincide en nada porque si yo tengo el mensual acá acá el semanal me está diciendo que es acá no me interesa si yo estoy marcando mensuales si estoy marcando semanales si estoy buscando que me coincida el movimiento dentro de este lugar claramente si yo trazo un Fibonacci acá no me va a coincidir acá adentro yo lo que busco es que el precio me coincida acá adentro y acá adentro ahora lo que puedo hacer si yo estoy trabajando de manera minúscula gráficos y intradía y esto es un semanal obviamente que todas estas tres velas a mí me interesan para ponerme corto entonces me parece que esta fue la parte que ayer pasé o antes de ayer están los gráficos los gráficos los voy pasando en vivo no estoy inventando nada esto lo pueden ver en la parte de de solo acciones de la sección de solo acciones del Discord yo obviamente que todas estas cosas las tengo trazadas yo acá dejé la plantilla en blanco para más que nada para que ustedes vean como lo armo porque no tengo nada de otro mundo bueno ¿por qué primero el precio rebota acá? porque seguramente dentro de esta zona mensual cuando el precio llegó acá ya estábamos esperando movimientos macros mayores vamos a bajar un día algo que me coincide dentro de ese micro ya no me coincide y sucesivamente vamos a bajar vamos a ver loco pero vamos a esto porque si no y otra vez vamos a hacer largísimo el video yo esta semana ayer pasé Twitter corto porque en el último macro que era este semanal me coincidía en ciertos niveles acá para poder ir corto corregime Dani porque yo no me acuerdo pero Twitter me parece que fue ayer esta semana pasé o perdí varias pero bueno acá tenemos no pero estoy en casa a ver para acá tenemos claro bueno dijimos que acá teníamos una semana bajista la trazamos y buscamos dentro de esta semana movimientos que me coincidan menores o en escalas menores dentro de este nivel de confluencia acá tenemos un diario que está compuesto de 1, 2, 3, 4 de las bajistas ¿por qué la trazo hasta acá? porque eso también quiero que la aprendan porque después preguntan ¿de dónde trazo? ¿hasta dónde trazo? porque pasa también con los factales de alfa pero qué vela agarro y qué punto y qué extremo no esto es agarrás todas las velas bajistas y las trazás del extremo superior al extremo inferior mientras tanto y en cuanto sean todas bajistas si hay doji si hay velas de alcista dentro de la bajista no me interesa a mí me interesa un movimiento limpio y claro hacia un lugar acá tengo un movimiento diario que me coincide con un movimiento semanal yo ya sé que dentro de estos dos niveles de confluencia que tengo de Fibonacci yo estoy buscando un corto intradía o por lo menos todos los movimientos que yo voy a buscar son cortos entonces sigo bajando vamos a ver si hay más gráficos que coinciden acá tenemos un 4 horas este está dentro de zona semanal también me coincide que también lo voy a tener en cuenta a ver si por qué después tenemos bajamos 3 horas 3 horas estas velas me coinciden fíjense estas velas ya me coinciden esto lo borramos fíjense esto esto es muy importante acá tengo un nivel semanal diario y de 3 horas que me coinciden en un mismo punto obviamente que también tengo este pero yo quiero ver cómo el precio llega a este lugar para ponerme corto ¿por qué? porque yo estoy acompañando este movimiento ahora este movimiento es mayor pero ahora intradía por lo menos a mí si yo ajusto el stop muy diseñido acá y me da un patrón yo entro ¿sí? yo puedo bajar ahora vamos a bajar a un gráfico de 5 minutos yo me parece que la entrada la poste acá 36, 36, 36 es algo así el promedio bueno fíjense esto es importante como el precio llega acá se agota el movimiento y fíjense el engaño de estas barras por acá todos te pueden decir ok nosotros acá tenemos un movimiento alcista en un macro movimiento alcista que está triangulando y esto va a explotar obviamente que va a explotar pero si a mí el precio ya me llega a entrar a esta zona por más que me demuestre estas fortalezas en estas barras a mí el precio ya sé que esta zona es zona de engaño o sea zona donde el precio acá se va a dar la vuelta o lo más probable es que empiece a lateralizar y después siga pero en el mismo momento que yo la veo yo sé que el precio acá reacciona entonces yo tengo que buscar ¿qué nivel de precio reacciona? para ajustar mi top yo me acuerdo en ese momento lo estábamos viendo lo estábamos hablando en vivo y yo le dije había arrancado la jornada y Twitter había arrancado con este movimiento alcista y bien me hizo estas velas acá yo ya sé que dentro de este macro mayor short estaba buscando un short menor entonces automáticamente cuando el precio rebota busco en estas dos barras un nivel de precio acá que me determine un stop o sea niveles cargados acá de vendedores que me determinen dónde posicionar mi stop para ingresar en venta ahí sí está la gráfica me parece la foto lo que hice fue ingresar cuando vi que empezó a imprimir en venta y el movimiento había hecho una barra bajista o un movimiento bajista ingresé acá puse el stop automáticamente acá arriba y empecé a acompañar el precio me terminé sacando por acá ¿por qué me terminé sacando por acá? porque el precio ya me decía acá que había niveles de confluencia ¿por qué? porque siempre que ingreso acá yo ya estoy mirando de dónde viene el precio y dónde son los niveles probables donde rebote el precio entonces si yo acá ya empecé a posicionarme corto yo ya sé que vamos a eso de uno tengo acá un movimiento macro mayor alcista un movimiento macro menor bajista trazo todas estas velas que son todas alcistas recuerden que yo estoy corto desde acá hasta ese momento no me había cerrado la vela vamos a poner acá esto es muy largo dejar recorrer todo este movimiento intradía para una acción de 36 dólares que se mueve en un promedio diario de un dólar yo no puedo pretender que esto me baje hasta acá ya tengo que tener mucha suerte y la realidad es que no estamos acá por un hecho de suerte no bueno entonces voy bajando una hora me queda largo yo entré acá bueno ya tengo un primer movimiento de cista casi llegando a esta zona esta zona me determina que acá bueno esto fue claro fueron 3 doges en realidad no lo puedo marcar pero esto ya yo ya sabía que tenía que ajustar el stop si entraba corto acá porque acá ya estaba entrando en un nivel donde hay por lo menos una barra dos o tres que esto fue un gap alcista donde el precio empieza a rebotar claramente el precio empieza a rebotar pero yo como estoy buscando un macro menor a un micro movimiento mayor yo puedo ir trazando niveles hacia abajo y marcando las posibles salidas y acá tengo otro movimiento de cista de esta una posible salida por ejemplo es más no los voy a engañar ahora yo no tengo la foto acá yo quiero ver si la puedo buscar se van a pensar que yo estoy mintiendo y no y lo hacemos todo en vivo bueno exacto cuando yo estoy en una zona así como esta lo que busco primero que nada es ver o analizar en cierta forma de qué manera se empieza a comportar el precio en ese momento y yo veo que empieza a ingresar muchos vendedores o sea se sigue sigue habiendo compradores acá no sé cómo explicarlo porque uno lo va viendo eso pero claro exacto entonces yo ya estoy viendo acá o sea primero lo mismo de siempre trazar niveles cuando el precio llegue a esos niveles qué es lo que estoy esperando si el precio me llega a un nivel de short yo lo primero que estoy esperando es el sesgo por lo menos corto o sea yo lo primero que estoy buscando acá es entrar short no largo porque acá el precio me está diciendo que el precio empezará a reaccionar en contra entonces cuando el precio se empieza a meter acá adentro muchos van a decir sí pero mirá la barra con la que abre este día pero mirá la barra que le sigue a mí no me interesa acá adentro entrar long porque yo long entro acá adentro pero acá adentro es short intradía yo estoy hablando intradía entonces cuando yo veo este movimiento mi posición había ingresado acá había empezado a ajustar el stop y dejé llevar todo el stop y estoy acompañando vela a vela porque digo vela a vela porque lo importante de aprender a analizar las velas es que todas las velas del mismo color probabilísticamente forman los mismos patrones entonces vamos a hacer una cosa ahora para que les quede claro a ustedes yo voy a agarrar este recangro acá que tenemos movimiento de cista perfecto donde se frena el precio acá ok acá que tenemos otro movimiento de cista dos velas venimos un macro de cista donde se frena acá perfecto acá tenemos otro movimiento de cista de dos velas venimos un macro de cista donde se frena acá perfecto acá tenemos tres velas de cista donde se frena el precio acá perfecto acá tenemos otro movimiento de cista que hace el precio engaña donde sube acá acá ya no puede subir porque fíjense este movimiento envolvente y el precio empieza a bajar y que hace el precio hace exactamente lo mismo. ¿Y cómo ajusto el stop? De la misma manera, mi stop al principio estaba acá, lo fui ajustando en base a las velas y los patrones. Acá tengo dos movimientos bajistas dentro de un movimiento macro bajista. ¿Dónde pongo? ¿Dónde entro? Acá. El stop, acá. Acá, tengo exactamente lo mismo. Una vela bajista que se lleva un movimiento anterior, ajusto el stop acá el movimiento vuelve a rebotar acá y vuelve a rebotar y vuelve a rebotar y así sucesivamente. Por eso yo digo que más allá de nosotros aprender, porque esto es lo importante aprender a utilizar una herramienta gráfica y aprender a determinar zonas nosotros lo que tenemos que ver es de qué manera después nosotros podemos ajustar todas las probabilidades para que estén a nuestro favor. ¿Sí? O sea, porque yo ahora lo estoy hablando desde un desde una visión gráfica. ¿Sí? Esto está, yo empecé con el con el Forex y ahora pasamos a acciones y es exactamente lo mismo y si usted lo quiere replicar no sé, el futuro va a ser lo mismo o sea, es lo mismo el movimiento de los activos funcionan de la misma manera. Otros le va a decir que no porque yo utilizo la vela de elefante según, no sé, Oliver Vélez bueno, Oliver Vélez que fija en la vela de elefante y en base a eso opera alfa acá opera en base a sus fractales y no me acuerdo si Tauro opera en base a los ciclos del precio y de la estructura que Dani también hizo un video anterior sobre eso y bueno, pero cada uno tiene su manera de ver quizás una manera más objetiva al mercado. Yo lo que estoy determinando ahora es que todas las acciones se comportan igual yo puedo ir pasando acción por acción y me hace lo mismo vamos a hacer un ejemplo por ejemplo no sé Apple yo Apple también la había pasado a Dani una de las visiones que más operó también por la liquidez que tiene imagínala pero vamos a un macro vamos a un macro vamos a un macro cercano estas estas velas acá fíjense esta vela esta vela de todas estas velas acá hay un movimiento no vamos a ir acá porque esto es del 2018 vamos a algo más actualizado pero esto me determina que acá todas las posiciones que yo voy a buscar acá son cortas no vas a continuar el movimiento hasta acá arriba y si continúa este movimiento hasta acá arriba lo que voy buscando es un establecimiento del precio que me ayude a acotar el stop acá para ir long y acompañar ese movimiento pero yo sé que lo más probable es que cuando esto baje el precio continúe bajando entonces yo lo que busco son basados en los movimientos o sea por ejemplo acá tenemos 1,2,3,4 meses alcista lo marco perfecto entonces voy bajando Apple 4 meses alcista ok voy a un gráfico semanal dentro de este primero lo que hago es trazar no la zona una zona perfecto trazo una zona muy bien una zona este es un ciclo mensual ¿qué busco en el ciclo mensual? un ciclo menor también que ya haya pasado porque esto no es futuro lo trazamos con el diario el lunes y después con el diario de la otra semana buscamos el movimiento pero bueno acá tengo un semanal que tiene estas dos velas que me coincide dentro de ese mensual listo lo trazamos por el secreto lo vamos trazando antes yo lo puedo empezar a trazar desde acá pero bueno lo hago acá porque ya lo estamos viendo ya pasó bajo un diario diario esto es lo bueno de trabajar con el diario el lunes ¿ves Dani? te salen siempre bien son multimillonarios bueno acá tenemos un diario de tres velas que me coincide una pequeña parte con ese movimiento todos los movimientos que están dentro de una zona mayor macro aunque sean micro los trazamos este lo podemos trazar también ¿por qué? ah este es importante si yo estoy trazando buscando un movimiento dentro de un macro un micro alcista yo este movimiento por ejemplo yo lo puedo tomar pero ¿de dónde lo tomo? lo tomo desde acá porque acá esta vela cerró bajista pero el movimiento inicial haciendo una secuencia seguida de vela arranca a hacer alcista desde acá entonces desde el último mínimo de la vela de la última vela bajista empiezo a trazar hasta la alcista no tomo esta vela porque esta vela es bajista solamente me interesa todo el movimiento alcista esta zona la marco claramente la voy a marcar y me va a coincidir con esta zona de acá listo perfecto vamos a ya fuimos de un mensual a un semanal a dos diarios acá sabemos que si la acción entra dentro de esta caja sabemos que la única visión que nosotros vamos a tener sí o sí va a ser alcista nunca bajista primero porque ya viene un movimiento extendido bajista segundo el nivel de las velas que está haciendo buscamos un patrón alcista de continuación bueno si yo acá hay algunos va a haber algunos detractores pero vamos a hacer una cosa yo acá le pongo volumen fíjense etcétera algunos te van a decir los picos de volumen se dan en lugares importantes o en zonas de precio importantes donde eso me determina euforia o me determina pánico o de compra de venta lo que fuera y el precio se va a girar porque no sé porque solamente te marcan esto si yo veo esto y yo veo que estamos entrando dentro de una zona de compra lo primero que voy a ver es cómo se está comportando el volumen a medida que el precio continúa bajando yo veo que el volumen empieza a reducirse acá a medida que el precio sigue bajando qué significa para los no sé para los guaycoquianos los que siguen a guayco en ciclo y volumen el precio se está quedando sin combustible y que va a haber una última engaño una última zona de engaño de mucho volumen que eso me va a determinar qué movimiento va a empezar a rebotar entonces vamos a sacar volumen para no confundir a la gente porque se confunde pero no hablarle claro no hablarle de tractores en realidad entonces ¿qué hacemos? yo vengo siguiendo Apple por ejemplo y digo bueno ok ¿cómo se comporta el precio cuando empieza a ingresar? primero acá ya tenemos rebotes ¿qué significa? ¿yo me voy a poner long automáticamente acá? no primero porque acá yo tengo una zona tengo todas esta bela bajita tengo una zona acá en otra zona todas estas tres velas bajitas juntan una zona si la puede superar la zona ya voy buscando movimientos que me aguanten hacia arriba acá tengo otra zona tengo dos movimientos bajistas dentro de todo este movimiento bajista que sigue haciendo nuevos mínimos entonces yo lo que voy tratando de buscar es que el precio me dé una reacción en patrón de vela y volumen que haga nuevas máximos que me demuestre fortaleza en el precio y que me demuestre que las probabilidades son a favor ¿qué tenemos acá? bueno ahora ya lo vamos a hacer con el gráfico de volumen porque ya pasó todo esto pero cuando yo le hice el video a Dani el precio estaba más o menos por acá más o menos no me acuerdo por dónde estaba pero no importa pero lo más importante el precio llega ¿de qué manera llega acá el precio? el precio hace nuevos mínimos y estas tres velas se llevan todo el movimiento anterior ¿qué me demuestra esto? que en una zona muy fuerte de compra macro mayor todos los movimientos micro los voy a ir buscando el sista ¿dónde lo busco el sista? bueno lo busco el sista acá ya tenemos un patrón long ¿qué hace? un gap al sista listo perfecto nosotros estamos esperando entrar a diario esto es un patrón ¿dónde? en un nivel de FIBO ¿por qué? si yo hago así al último empieza a rebotar empieza a ser FIBOs mayores y acá lo mismo y así consecutivamente lo que voy buscando son patrones de sista todos los movimientos que yo busco a partir de acá son todos sista y cuando se esté formando esto yo voy a bajar un gráfico de un día porque ya va a tener ese movimiento formado acá y voy a tener otros movimientos que van a ser mayores no sé si yo los busco espero el precio que caiga que caiga acá no llega porque a lo mejor es más fuerza que caiga acá no llega porque demostró más fuerza bueno acá me demostró que sí llegó y acá me pongo long de nuevo si es que no entre antes en un nivel micro 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 entraría entonces nada lo importante acá lo importante es ver de qué manera nosotros nos vamos a posicionar ante un movimiento para ajustar todas las variables posibles a nuestro favor que yo acá en un movimiento marco estoy buscando un movimiento alcista yo primero tengo que determinar ok cómo es mi gestión de capital qué es lo que estoy buscando esta vela de fortaleza alcista que se lleva todo el movimiento a favor listo desde acá me pongo long ajusto el stop acá abajo porque yo ya si el precio se da vuelta ya no me interesa mínimo esto para ganarme todo esto porque yo estoy buscando este movimiento a la continuación entonces todas las probabilidades a nuestro favor dónde me voy sacando parte bueno depende porque si tomaste un gráfico 15 minutos ajustaste hiciste tu gestión de capital 15 minutos si lo hiciste en una hora ajustaste la gestión de capital a una hora eso lo enseña Dani todos los días de hace mil años y lo pueden ver en todos sus videos hoy hay materiales totalmente de la Twitter lo tienen a su disposición y ustedes pueden empaparse sobre eso yo lo que estoy diciendo acá es dónde vamos a entrar qué zona por ejemplo vamos a hacer una cosa nosotros el precio de Apple lo estábamos esperando acá voy a poner un ejemplo muy tonto nosotros el precio de Apple lo estábamos esperando acá y yo lo estoy esperando acá para ir largo bueno cómo marco esos famosos niveles de resistencia bueno yo lo marqué acá para ir largo yo tengo que buscar qué tengo arriba dónde está mi techo famoso dónde está mi techo bueno aunque el precio de rebote o no yo sé que lo que yo estoy buscando siempre es sobre la renta de los juegos y yo estoy acá y buscando un movimiento largo es que yo quiero que esto esto se replique esto se replique y hay muchas maneras yo mi manera es buscarlo por niveles de Fibonacci yo eso lo aclaré quizás bueno Taurus me parece lo va a buscar por estructuras y no sé yo o no va a servir bueno pero si yo esto para un ejemplo yo duplico esto acá abajo lo más probable es que esto me aparezca acá y esto para alfa sea un fractal y para mí es un nivel de compra de Fibonacci y es lo mismo o sea el precio es lo mismo no hay un engaño no se comporta siempre igual lo que vos tenés que hacer siempre es ajustar todas las probabilidades a tu favor y buscar que tener un plan tener un plan importantísimo determinar una zona listo ¿qué hago acá? compro o vendo ¿qué es lo más probable que usara? comprar o vender listo comprar bueno ¿qué busco? un patrón ¿un patrón para qué? primero para que me dé una continuación a ese movimiento que yo estoy esperando y segundo para que me dé la gestión de capital porque vos acuérdate que un trader se compone de dos cosas primero de analista y después de gestor ¿si? son las dos cosas en una sola cosa yo no puedo ser hay buenos analistas y malos gestores hay muy buenos gestores y malos analistas entonces ¿de qué se compone esto? de un mix de cosas por eso es tan difícil ¿si? porque yo tengo que yo te puedo decir mirá esto va a subir ok pero ¿dónde entras? ¿y con cuánto entras? ¿y dónde te saca la posición? ¿y cómo la gestionás? ¿y tenés en cuenta esto y luego otro, otro, otro no yo te puedo decir que va a ser el precio ah ok entonces nosotros somos una somos un mix digamos de muchas cosas que tenemos que ajustar las probabilidades esto es un juego de probabilidades ¿si? o sea nosotros siempre tenemos que estar viendo qué es lo que pasó y es lo más probable que suceda si ustedes salen un día de su casa y ven que está todo nublado y que hay mucha tormenta ¿qué es lo más probable? que llueva después si no llueve bueno hubo tormenta fue una tormenta pasajera y se fue pero ustedes tienen que recibirse pronosticadores del tiempo para determinar que si hay tormenta va a llover ¿no? porque el hecho más probable que suceda es que llueva o sea es muy tonto lo que digo pero es así porque yo quiero que ustedes tengan ese concepto en mente porque se confunden porque el trading es difícil sí o sea no es fácil es simple todo el mundo te va a decir lo mismo no es fácil es simple pero tenés que ver cómo operás yo no voy a entrar a ciegas al mercado yo tengo que tener un montón de condimentos que me digan sí yo quiero ganar todo esto ¿cómo lo gano? y primero tengo que ver dónde vemos o sea yo no puedo estar ciego solamente viendo esto ¿y qué tomo en cuenta acá? ¿qué me está diciendo el precio? ¿qué me dicen estas dos velas? que acá el movimiento va a continuar en short y sin embargo si yo me pongo short acá y esto y me perdo todo esto entonces yo tengo que ver de dónde vengo y proyectar hacia dónde voy y para eso necesito tener un plan y un plan de trading se compone justamente de eso de tener una zona determinada un montón de condimentos y cosas que por ejemplo en correlación en mi caso particular con el mercado porque yo no voy a entrar corto cuando el mercado va cayendo long y yo no voy a entrar long cuando el mercado va cayendo corto o sea no lo voy a decir en otras palabras pero no o sea son cosas muy básicas y uno esas mañas las va aprendiendo con el tiempo no piensen que ustedes ahora van a ah sí porque Nacho me enseñó que si yo acá tengo 5 velas bajitas el precio lo más probable es que baje y yo no son cosas básicas primero tenés que ver de dónde viene el precio y después hacia dónde vas si yo acá te trazo que acá tenemos una, dos, tres, cuatro un gap 5 velas así te digo si esto es un nivel de Fibonacci y qué te dice el nivel de Fibonacci claro si yo voy bajando todas las temporalidades como acá es un movimiento solo de impulso de cita yo puedo decir ok voy a ver cuando el precio llegue acá cómo reacciona y en base a eso me meto long ¿por qué? porque me meto long y es justo en cada vela voy entrando long acá me pongo long pongo el stop el principal stop acá el stop más corto acá apenas hago un movimiento mayor subo el precio al precio de entrada y lo voy sacando y dónde me lo voy sacando y voy sacando una parte acá y otra parte acá y otra parte acá pero eso no eso ya es una parte de estrategia yo te estoy enseñando es cómo ir de un macro a un micro y buscar el movimiento más esperado acá obviamente que el movimiento más esperado esto porque las acciones tienden a cerrar los gaps pero también hay que aprender a interpretar los gaps porque hay gaps de continuación hay gaps de engaño o sea hay zonas para determinar eso o sea es difícil explicarlo todo vamos a ver yo también esta semana me parece lo operé JD yo no me acuerdo si lo operé long o short pero también está el gráfico tampoco los quiero aburrir ya se hizo muy largo y la realidad es que me gustaría que ustedes ya arranquen con un gráfico y empiecen a ver quizás cosas que yo veo de la forma que yo veo y yo no sé que eso me había pasado me parece que fue talera o no recordame que está ahí pero ah a ver a ver bueno esto es las vegas o sea no es una acción que opere todo el mundo es una acción difícil también bueno vamos a vamos a esto primero vamos a trazar este este es muy largo me parece me parece que no hicimos vamos a ver igual tiempo tienen todo por feriado está muy bien escúchame LBS era short o long no me acuerdo esto es mensual vamos a trabajar un final ah entonces era short empezamos a mojar el short ultimado de luchista ultimado artista este me coincide con el mensual voy a trabajar un diario donde no me coincide con este voy a trabajar con el menor hola estaba buscando acá arriba entonces entré ese precio vamos a poder estar un montón 2 horas y se va coincidiendo acá los niveles ahora lo importante acá tenés que tener paciencia yo lo voy trazando todos los días y voy modificándolo acá por ejemplo tengo el último alcista con un gas bajista junto todas estas velas bajistas este me coincide dentro exactamente de un gráfico semanal también lo trazo entonces acá tengo niveles de concluencia que significa niveles de muy probable engaño estamos en daño entonces entonces que busco cuando los niveles más me coincidan los co-movimientos que me den un patrón en contra por ejemplo acá hubo un gap alcista obviamente venimos a una zona macro alcista buscando todos patrones alcista pero acá se encontró que hay una resistencia bajista si yo nunca ingresé alcista y estoy en un patrón bajista y el mercado está a mi favor o está débil o lo que fuera bueno busco niveles perdón que no tengo estos datos pero eso es tradingview que es un graficador que para mí es yo utilizo el TOS para graficar en realidad para ir siguiendo tengo la data real yo no me acuerdo pero pero si te la pasé y está gráfico ahí Dani buenísimo pero me acuerdo que había entrado había entrado por acá fui pasando las posiciones ah ok bueno yo había hecho este movimiento este principal movimiento bajista las primeras veces otro dato si operas acciones los primeros minutos yo en base a esta operativa trato de los primeros 5 o 10 minutos no operar porque es donde se desprende la mayor liquidez mayor volatilidad del mercado y si no tenés algo muy claro y estás justo o sea yo aprendí a lo largo de todos estos años que los primeros minutos prefiero dejarlos pasar a no ser que tenga algo muy claro y muy muy determinado y después lo que busco es que el precio se acomode porque muchas veces pasa eso o sea tenés un pre market que te está dando una inyección muy grande volumen y te está dando cierto patrón de continuación y cuando abre el mercado se desinfla eso pasa muchísimo entonces por eso muchas veces es saber dónde estás operando quizás el pre market de acá lo van a decir pero mirá porcentualmente hablando ayer por toda la acción cerró en 59 a 11 hoy abrió en 62 esto se va a ir para arriba teníamos de un macro long y toda la perolata no importa pero yo ya sé que si este nivel me hace esto y acá busco una continuación alcista yo ya sé que el hecho más probable acá es que esto me haga un engaño yo busco short donde yo veo que el movimiento acá entran esto fue el inicio y esto lo hice porque estaba ahí la foto pero voy a marcar y yo veo acá el precio que me hace todas estas velas alcista y bueno ustedes me van a decir sí pero acá atrás venimos de un macro alcista acá busco un movimiento en posicionarme el long acá justo acá no me posiciono long porque acá estoy en un macro short o sea si me posiciono long acá arriba quizás y me muestra mucha 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 fuerza pero acá si yo veo que acá me está vendiendo 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 y se están sumando los slots y la presión es mayor yo me pongo short a favor de este movimiento después veo dónde me voy sacando porque voy bajando el stop y voy tomando ganancias cuando vos tenés un nivel y sigo acá no sabés dónde tomar las ganancias la vas tomando haciendo parciales obviamente que vos pretendés que el movimiento llegue acá o cierre automáticamente el gap pero muchas veces también es difícil más cuando el porcentual es muy alto el gap entonces yo no me acuerdo pero fui bajando el stop y lo fui bajando hasta descansificarlo después y nosotros tenemos una zona macro de engaño short y acá trazamos todo este conjunto de velas bajistas short vemos que acá dentro de todo este macro otra vez me coincide y al otro día la acción abre y lo primero que hace es bajar y acá baja de nuevo y acá toda esta barra bajista no lo puede superar baja de nuevo y después lo supera entonces lo importante que yo quiero que se lleven ustedes es determinar perdón por eso determinar la zona que vamos a trabajar y después todo lo que ustedes quieran ajuste la gestión de capital en base a su operativa en base a su riesgo en base a todo lo que ustedes quieran pero lo importante es saber determinar qué zona de precio vamos a trabajar y en base a eso ajustar nuestra operativa no sé si con esto quedó un poco más claro excelente mis entradas son en base a no solamente a patrones sino a lo que va a hacer sucediendo en ese momento o sea no sé si yo no utilizo rencor es un elemento pero las velas normales para poner acá en el sitio vamos a hacer la verdad es que yo lo que más me interesa acá que quiero es que ustedes tengan un pantallazo digamos de lo que yo veo y cómo lo veo después cada uno puede operar de la manera que ustedes quieran operar yo voy buscando patrones y para eso voy determinando qué es lo que hago o sea mi operativa se basa primero en determinar qué zona y después de pasar la zona qué es lo que voy a hacer con eso no hay ganas de cerrar no tengo nada nada que esconder digamos ahí lo va sucediendo en el mercado pero lo que quiero es que ahora cuando vaya hablando quizás en el día a día cuando vaya pasando una operación no es que yo paso la operación es que eso para mí es que era como no sé si se encarga pero es como que también te prometes yo no soy como Dani yo que iba añades como hace tanta gente acompañándola yo nunca lo hice yo no lo hice yo yo por la cabeza nunca y bueno quiero aportar de alguna forma a ver que para mí me resulta quizás a otro le va a resultar y lo puede adaptar también y puede decir bueno pará me interesó un montón de lo que dijiste y a partir de ahora voy a adaptar movimientos más limpios claros y no sé es como todo de esas cosas de los ojos yo ya sé que yo acá estoy buscando un gráfico para que sean limpios para todos los de ustedes bueno acá ahí va a decir no pero por lo que tenemos una zona de representancia de que rebota no ¿por qué rebota? ¿cuáles son las pandiones que me hacen terminar a mí que les voy a agotar para poner mejor para uno acá tengo dos velas short 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 y yo buscando short te aporto ajustar la realidad a mi favor o sea y acá lo mismo llega a un buen nivel que se hace un buen nivel pero si se hace un buen nivel me llego y bueno justo el stop el movimiento menor y dentro short y acá tenemos tres velas y aquí hago y acá dentro short y acá tenemos dos espabeles y aquí hago acá dentro short y aquí tenemos lo mismo acá y aquí hago short bueno tenemos que ver y acá ya no hay un nivel que hay muchas velas como por ejemplo acá de una dos tres cuatro cinco bueno miren en esto ¿ves? si yo voy bajando la temporalidad acá el precio me hace lo mismo o sea el precio hace siempre lo mismo entonces no sé si es como que acá vayan o sea expliquen ustedes fíjense este es el explicador escrito pueden ingresar o sea yo no lo hago policial o sea ustedes pueden ingresar a esa página que está escrita o pueden descargar también el tos pero el tos yo por ejemplo yo no lo uso en tos primero porque no tienen en mi combo ahora en mi casa y y segundo que no me sirve a mí porque es difícil detrás a las zonas es mucho es otro tipo de herramientas yo eso ya lo utilizo para la idea pero pero para atrasar y practicar y buscar niveles y más es gratis o sea si tienen esto es gratis y yo entiendo con todo no no sé qué decir es mi mayor cosa sí se entendió a ver cuando entras en las acciones creo que se entiende mucho más porque como tienes gap en forex por ahí no tienes el gap y demás en las acciones sí y eso influye mucho en una acción entonces comenzaron a entender un poco más cuando esto le ingreses el level 2 y el task y lo puedas hacer en vivo todavía van a entender mil veces más porque ahí van a ver el tema de cuando entra el por qué entra o por qué entraría es decir no toma en cualquier lado porque sí porque ah entró en las horas entonces toma long o short como ya lo explicó mil veces sino que encuentra el volumen el vendedor o el comprador depende de hacia dónde entre y ahí comienza a tomar la decisión tiene mucho más que ver para aquellos que preguntan porque son un poco incluso cuando se pongan con otro nick mucho más que ver con las estructuras de mercado yo a los chicos antes de ingresar acá los que estaban en discord y que estaban en la parte de acciones les pedía que vean el primer video de Taurus aunque podían ver todos no hay ningún problema pero el primer video de Taurus porque ahí había mucha estructura de mercado y aquí también hay estructuras de mercado incluso cuando empezaste el video Nacho me gusta porque cuando te dicen hey cabrón claro es que tu nick es cabrón cuando empezó el video comenzó trazando estructuras de mercado que es más o menos como lo había explicado creo que era creo que era Taurus sí entonces ahí se comenzó a entender un poco mejor con el tema de las acciones cuando lo puedan ver en vivo cuando lo puedan ver en vivo que lo vamos a comprometer a Nacho a que lo haga en vivo a ver si se anima ya a plataforma ya a pelo ¿cómo es que se dice? a pelo digamos sin ocultar a ver a ver qué tal qué tal se entiende pero se entendió creo que se entendió muy bien no sé ustedes ¿qué opinan? no sé la duda o una consulta las dudas se fueron disipando a medidas que hablabas porque tenías dudas por ejemplo con los indicadores aparte de FIBO aparte de FIBO soporte resistencia y demás ¿utilizas algún otro indicador como media móvil y demás? ¿o no? no nada bien sí eso también es importante esto primero que ustedes cuando empiecen a eliminar ese ojo ¿sí? dentro de esas personas van a entender que cuando ustedes empiecen a atrasar el perfil de la consulta van a coincidir la mayoría de las veces en las temporales con media móvil ¿sí? o sea ahora en el gráfico diario acá las media móvil van a estar por acá ¿sí? porque esto se supone que las media móvil van haciendo es un promedio móvil del precio casi todos los promedios móviles se ajustan justamente a los de 60 y 50 que van acompañando el precio el precio se arregla en medio se arregla un poquito pero vuelve a arreglar se arregla un poquito pero vuelve a arreglar pero acá te va a decir que dentro del gráfico mensual acá está la media móvil claro depende del periodo claro exactamente a mí las media móvil si utilizo todo junto me confunde entonces como a mí me funciona solamente determinar una zona de trabajo y después en base a la zona de trabajo yo determino que hago o sea determino hacia acá estoy en long de un gráfico mayor y bueno justo para acá long para acá long para acá long o sea o para acá long o sea después uno va buscando la operativa y uno va a decir sí pero bueno yo creo que acá técnicamente hablando si el precio está en la zona de long yo creo que espero que que me rompa este arreglado rompimiento de esta línea de tendencia bajista para que me dé otra confirmación más bueno quizás muchas veces el contado del rompimiento va a ser el primer impulso y ya va a estar dentro de esta zona seguramente en la deuda semanal bajista en una zona de C1 contra por eso es que la gente entra acá al rompimiento y el precio se salga en contra vos lo primero que tenés a hacer es saber de dónde venís perdón de dónde venís muy bien entonces así ok acá me empiezo a pagar long que los patrones no empiecen a hacer long desde acá porque acá yo ya no quiero tocar porque yo tengo un macro al C1 acá y tengo un micro de ese macro al C1 acá y yo entro acá entonces eso se me da en contra entonces eso se hace a todo el mundo rompe la línea no sé si está vamos a entrar y entran todos acá y acá el precio se me da en contra y no me sirve de nada o sea a mí me sirve que entrar acá con poco ritmo para ganar todo esto y ir sacándome partes en todo caso pero por eso muchas veces yo busco muchas confirmaciones de muchas cosas y el precio ya se me da yo no tengo tanto tiempo para no me da es difícil no, sí además cada uno debe utilizar el conjunto de análisis técnico que más les convenga la mayoría realmente que hace day trading no utiliza muchos indicadores técnicos esa es la verdad incluso yo lo tengo trazado pero si ven operaciones no utilizo indicadores técnicos para la toma de operaciones lo utilizo para otras cosas tal vez hubiera puesto desde mi perspectiva si no más una de 200 como para seguir el precio en la temporalidad más baja no le voy a poner en la temporalidad más baja pero ni siquiera sé si te sería útil ehm para la reviria sí ponela digamos creo que de las más utilizadas para ver la tendencia principal nada más pero no no vas a tomar una operación en base a eso bueno es lo que decía acá nosotros habíamos trazado un movimiento mayor y acá decíamos bueno dentro de este movimiento vamos a poner esto otra zona de acá y eso es una rebota coincide en una zona más o menos a una zona de que pusieron rebote no desde el móvil por eso yo en el móvil a mí me confunde mucho y yo no sé trato de no sé no tenerla en cuenta yo busco que después dentro de una zona me dé un patrón o sea me ha confundido lo mismo que acá yo busco esto acá el precio va a costar también a la de 200 y el precio ya se me fue pero después o sea si yo estaba acá trazando una zona de long y le estaba creando un long de macro y me hizo esto acá me sacó un montón de stops que fueron muy cortos eso también yo a veces una operación a post al Discord que me había sacado dos o tres veces de baba me parece que era de short y después cuando fue fue y le hay que correr o sea y ahí está la agenda capital porque acá te puede sacar el stop porque está buscando el mínimo movimiento largo para continuar con este movimiento mayor y acá saca el stop saca el stop saca el stop está bien te hizo este engaño te tiró toda esta vela al cista saliendo de una zona al cista macro y acá te empezó a traer un volcón y te llevaste todo este movimiento y acá te perdiste el stop por típico si eso es gestión gestión de capital fundamental fundamental la gestión de capital por eso o sea para mí es fácil o sea acá lo mismo casi vos ni ni pero ya te pusiste corto te pusiste largo porque acá estaba en un lado y bueno después de un semanal ya estás viendo acá tenés buena estructura de FIBO o un 61 y acá ya estás tomando ganancia como mínimo estás tomando ganancia y acá el stop y vas a correr la producción y si vas bajando seguramente va a haber los propios que coincidan los llevo al diario acá tenemos los propios que coinciden vamos a atrasarlo y están estamos a atrasar todo esto porque si no estás a reloj con la mente y la producción un poco te va a hacer un millón de cosas pero ya te estamos liberando ya te estamos liberando porque aparte tengo unas 10 preguntas anotadas propias pero que no te las voy a hacer ahora porque quiero que lo hagas después quiere que la responda con el mercado en acciones activos para que se entienda mejor porque si no lo van a entender un carajo aquellos que no entiendan mucho del level y demás se entiende yo más que nada para que vean que en todos los mercados funcionan por eso yo les decía que determinar la zona para mí es lo más relevante porque te van a decir de dónde posicionarte y de dónde seguirte probablemente donde las técnicas dicen que el mercado va a ser contra acá por ejemplo recién atrasada entre ustedes estamos en este marco mayor porque no tenemos una buena atrasada pero vamos a poner que nosotros acá ya estamos buscando movimientos que se lleven los movimientos de los estereos mayores acá tenemos todo este conjunto de la bajista dentro de una zona macroecista que esta vela me está teniendo que se está creando casi todo el movimiento anterior acá en su tablón y acá en todas estas grupos de vela me saco una parte y cuando rompe toda esta estructura anterior en este grupo de vela en este 71 acá me saco una parte y bueno me saco una parte pero acá se me formaron a la vela de 4 horas las trazo viendo de nuevo acá y dónde me las saco y acá que tiene muy de la influencia y acá que hace el pecho rompe esta estructura hay que tratar de realizar que hace un engaño y esa zona de engaño donde yo probablemente tomaría ganancia en caso de la zona de par me hace ese engaño si yo iba a pasar todo el movimiento anterior y me iba a dar la ventana de la vela no la puede superar porque esto es una zona de corto o sea y acá si yo busco mi probabilidad puede el precio de la zona así porque está más para el país si acá lo más probable es que el precio corrija que vaya a ocupar el nivel acá que va a contribuir con el nivel de la resistencia anterior que va a ser con el soporte que va a subir para el mercado y siempre siempre bueno Nacho te vamos a dejar que vayas a hacer tus diligencias hoy que es festivo que no estás operando pobre Nacho esto tiene un mérito doble número uno que explique todo gratuito o sea y que lo haga en forma totalmente desinteresada es un trader pro ustedes que operan no operan demo no es uno de esos vendedores ni nada por el estilo porque creerán nadie le ha pagado nada para estar acá o al menos no me has cobrado nada a mí al menos que me vayas a cobrar ahora y yo nunca me enteré y el mérito de que hoy es nuestro único día festivo del mes hoy es el día donde no tendríamos que estar haciendo absolutamente nada pero bueno aquí ya está aquí estamos poniéndole el pecho a las balas y ya son las 13 horas cosa de ir a comer y aquí está Nacho 13 horas de donde es Nacho del país de Argentina así que Nacho te vamos a liberar ya creo que es más que suficiente yo tengo yo tengo preguntas no te las voy a hacer ahora no te las quiero hacer ahora porque ya van con el tema de time frame y de las entradas y van más por otro lado entonces prefiero hacértelas ¿eh? claro por eso no quiero meterme en ese ámbito porque creo que no van a entender todos sobre todo aquellos que no operen acciones actualmente o que no estén operando con las plataformas para operar acciones como son que tengan level 2 level task que tengan level 1 si no operas con esa plataforma probablemente la pregunta que te haga la vas a tener que explicar al aire porque no tienes la plataforma y no van a entender absolutamente nada ¿sí? así que por ahí es mejor te las voy a dejar para la semana que viene si te animas o cuando quieras no estás obligado yo no tengo problema lo vamos viendo yo aparte que muchas veces en el caso de que yo no hablo o no tengo nada de voz o lo que fuera porque no puedo dado el ámbito pero pero bueno así obviamente lo vamos a hacer en vivo y yo quiero que esto lo aprendan yo más que nada yo quiero que esto le sirva de pachazo a todos ¿sí? no solamente de interacciones porque yo quiero que que vean que ustedes mismos prueben y vean cómo o sea cómo teniendo en cuenta solamente pocos aspectos un movimiento esperado puede ser lo que pueda suceder o sea sin importar quizás muchas cosas porque no estamos analizando noticias no estamos analizando otros sectores incluyen en un par o en un par de divisas o en una cierta acción no estamos analizando order flow no estamos analizando nada solamente el precio el precio puro y duro así como está solo eso excelente la verdad ha sido excelente yo creo que se ha aprendido y después si van a uno a utilizar lo que ha explicado Nacho eso depende de cada uno yo no utilizo como las operaciones como las hace Nacho pero sí puedo ir añadiendo información a mis operaciones ¿sí? y eso está bueno por ejemplo hace poquito Tauro justamente había dado una clase y también alfa y yo no opero como ninguno de los dos opera pero ¿qué hicimos? añadimos información a nuestras operaciones y ahora cuando vemos una posible operación o estamos quitándonos de una operación o queremos entrar en la operación bueno esa clase que vimos y eso que nos enseñaron lo aplicamos y por ahí tenemos mejores oportunidades o tenemos otra visión de ver las operaciones así que tenganlo en cuenta que si no lo van a utilizar al menos analícenlo porque es algo rentable porque es algo que te lo están explicando en vivo no es algo que se explica sino más y nadie lo usa no, no te lo están mostrando que tiene efectividad ¿ok? así que está bueno que lo pongan en práctica al menos al menos para poder verlo así que Nacho agradecimiento de parte mía y de parte de todo lo que están aquí eso está de más gracias por el tiempo gracias por hoy justamente que es festivo ponerte a explicar todo ya te comprometimos para una próxima ya te comprometimos así que no te vas a poder escapar muy fácilmente de nosotros y recuerden aquellos que ya preguntaron justamente Arthur acaba de preguntarla sí, quedó grabada sí se va a subir no sé si hoy pero probablemente mañana sí y la vamos a subir a YouTube para que la puedan ver ¿sí? así que la próxima les recomiendo que estén en vivo aquellos que no pudieron estar que entraron tarde ¿sí? y para repasarla bueno obviamente como dice Arthur está muy bueno que la puedan repasar las veces que sea necesario porque por ahí vamos rápido rápido para atrás para adelante fue con el gráfico y se saltearon algunas partes y demás y como hace dos horas que está hablando pobre Nacho es muy probable que no pudieran estar las dos horas sentados así que está bueno que lo puedan repasar luego Nacho bueno desde mi lugar agradecerle a todo su tiempo por la atención y nada nos estamos hablando todos juntos por Discord y cualquier duda consulta la vamos a hacer excelente Nacho muchísimas gracias a vos muchísimas gracias a todos sobre todo por el respeto que hubo gracias por no activar los micros ni estar diciendo cualquier cosa hubo un respeto muy grande aquí así que muchísimas gracias por eso a todos y por supuesto los esperamos en la próxima clase que la vamos a anunciar en Discord así que como esto va a quedar grabado en YouTube le digo para los chicos de YouTube no para los que están aquí porque si están acá porque están en Discord ingresen al Discord que está en la descripción del video ingresen al Discord hay una comunidad muy grande de todos los instrumentos financieros que todos los mercados que se le pueden ocurrir están ahí y ahí publicamos y damos acceso a estas Masterclass como la que hizo hoy Nacho hay muchísimas más que también las pueden ver en el canal los invito a que las puedan ver éxitos a todos nuevamente gracias Nacho y los esperamos a todos en la próxima Masterclass éxitos muchas gracias Nacho saludos 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 Gracias.